Coqueta con la banda, ¿y qué tú crees que soy Cleopatra? Ya no me llames con tus demandas, déjame en paz, no es santa, diabla Amigas son peores, dolor de panza Uy chica, me voy de viaje, caraca, buscando mi reina Isla, ya espérate, déjame cantarle sonido a los ángeles La escritura en la pared, francés, maná, checoa como vez Me mata, me rompe, esta chica está loca, su amor me provoca Ella me mira con ojos y gata, 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 gata Hasta grita contigo, allá en Soto Habana Escucha el ritmo, me digo el micro, en cinco minutos se enciende el piso Chéverísimo, me todos tranquilo, yo me siento y me oposición Después de eso me hace hueco, plátanos, gritos y queso fresco Filosofamos de un mundo urbano, América Latina menos tu champaño Uy chica está loca, su amor me provoca, me mira con ojos y gata, 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 gata